hola muy buenas tardes bueno en esta ocasión les vamos a presentar un vídeo tutorial para enseñarles a instalar lo que es el sistema windows server 2008 para lo que necesitamos un disco y una pc o una imagen iso bueno lo vamos a instalar en la máquina virtual nosotros somos alumnos de la universidad tecnológica de camachalco y después de mis compañeros entonces ahora lo que vamos a hacer es primero que nada abrir nuestra máquina virtual nosotros vamos a ocupar vmware y es una de las opciones más fáciles que nosotros podemos utilizar para crear una virtualización de un sistema operativo como en este caso ya la cuadra dimensional vamos a utilizar y pues este una vez que ya está abierta nos vamos aquí a la opción de crear una máquina virtual y instalamos y buscamos la unidad en el cual se va a instalar nuestro sistema que en este caso se entere bueno aquí insertamos lo que es el disco lo podemos utilizar con disco o también con iso imagen entonces para eso seleccionamos esta opción en nuestro caso será pues con el disco el disco entonces lo metemos y seleccionamos esta opción esperamos que reconozcan el disco y ya lo detectó como pueden ver dice entonces y damos siguiente y nos pide la clave de su gusto nosotros lo que vamos a hacer bueno, no tenemos una clave de producto nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a parchar una vez que este instalado entonces lo podemos agotar asi y ahora vamos a poner la contraseña en el cual solamente nos hablamos y tegramos para esto se requiere que la contraseña necesite de antoniméricos en nuestro caso que llegue letras, números o algún signo en los que sea para que asi la página lista pueda afectar su contraseña puedes cambiar tambien el nombre o como pido y aqui el nombre por ejemplo le podemos poner el grupo A enrede le damos siguiente le damos siguiente hay dos preguntas que si la queremos activar despues le damos que si aqui como pueden ver esta el nombre de la maquina virtual y aqui es la localizacion donde se va a guardar le damos siguiente ahi vamos a poner el maximo de disco duro que el bueno son 40 gb es lo que refiere el sistema que en este caso de fila es como para es un rasgo para que el sistema caráctino pues trabaje vivo aqui de memoria ram nos da un un este un óptimo de 1 gb nosotros en caso de que le queramos cambiar le damos aqui en instruccion y aqui nosotros seleccionamos lo mas recomendable es de 1 gb en adelante activa aqui va a depender de la maquina y de la memoria para que tengas en tu maquina pero para lo mas recomendable si tienes una maquina no recomendaría que usen si es instagram porque te puede editar te puede editar le damos finalizar le damos este cario y 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 como y 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 en el posterior video igual les vamos a enseñar como activarlo y pues por lo pronto pues se ha sido todo, ya está la presentación y ya está la interfaz completa en este caso para mayor seguridad le deben poner una contraseña en este caso si le quieren cambiar igualmente para mayor seguridad y eso ha sido todo muchas gracias bueno pues se despide de ustedes su servidor Yanari y Mateora Rebursa recorda si les gustó su video denle like o que ustedes quieran comenten alguna duda que tengan o su carencia y nosotros les responderemos bueno, gracias